¿Qué tan especial está en el Caíbe para usted? Es histórico, es maravilloso, es una alegría que Venezuela necesita, es un hijo que tanto queremos. Es muchísimo más bueno que la pelota. Yo no sabría cómo despegar de por qué esto para mi gente es un bálsamo increíble, es un bálsamo increíble. Esto es de verdad increíble. ¿Qué opinión y qué valoración usted le da este torneo aquí en Miami, en el Los Andes y Papá? ¿Qué deseo? ¿Qué, perdón? ¿Qué valoración le da a la sede del Caíbe celebrando aquí en Los Andes y Papá? Ha sido maravilloso, siento que era algo, además a Miami le cae muy bien. Miami es un visor de muchas culturas, aquí nos pudimos reunir todos, panamés, nicaragüenses, mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos. Esto ha sido maravilloso, el ambiente ha sido lindísimo. Como no hemos tenido ningún incidente que lamentar, ha sido realmente una fiesta de deporte y espero que sea la última vez.